Partido de finales, partido que por ahí es difícil, ese equipo se vino a defender un poco. A lo último, con ayuda del árbitro, nos metieron mucho atrás porque pitaba todo. Pero no tuvimos concentración en la última pelota y nos empataron. El fútbol eso es válido, eso es fútbol. Cada uno maneja su táctica, ellos ganan así. Entonces teníamos que tener la capacidad de descifrar eso para ganarles. Pero Efraín, los que respetuvieron fueron ustedes. Vamos ganando y son finales, hay que cuidar el marcador. ¿No era muy temprano para eso? Estamos en la cancha y nosotros decidimos. Afuera el fútbol es fácil para ustedes. Para nosotros adentro queríamos que teníamos que hacerse lo hicimos. No, fácil no. Es una manera de cómo los entra a ustedes en la cancha. Ya toca esperar ir a Bogotá, a Tunja y tener un buen resultado. Cada vez estemos tranquilos. Sabemos que están jugando bien el fútbol. Esperemos mañana hacer una buena táctica y pensar ya en Chico. No, estos son finales. Nadie dice que porque ellos empataron aquí van a ir a la final. Nosotros tenemos que seguir remando como tienen que ir remando ellos. Queda un partido contra ellos allá en Bogotá igual, que ya le hemos ganado. Esperemos sacar resultados buenos de aquí para adelante.